En este caso, el físico-culturista Ángel Vélez dijo no estar de acuerdo con el fallo judicial en contra de su agresor, que recibió prisión suspendida. El esposo de la ex-Ved, Paola Ruiz, teme no volver a competir porque la mujer que lo atacó dañó algunos músculos en el ataque. Toda mi vida he hecho esto. Es algo malo. Así me pagan ahora. Ángel Vélez, el físico-culturista peruano, fue dado de alta. Al lado de su esposa, la ex-Vedet, Paola Ruiz. Entonces yo preferí ir por la ciclovía. Pasaron dos bicicletas, un señor con su... con que ahora yo sé que es su madre. Y con lisuras nos dijeron muévanse de ahí. Entonces yo reclamé por qué me insultan. Llegamos a las manos, pero en ningún momento tuve, ni por acá, la idea de golpearlo. Yo, porque ustedes lo pueden ver, simplemente lo agarré y lo puse contra el piso. Y en ese momento empecé a sentir golpes. En la pierna tengo cuatro, pero el tema no es la piel. No me importa de repente las cicatrices. El tema es que ha roto los músculos. O sea, las heridas han sido profundas. Igual que en la espalda, que tengo tres. Yo no sé si voy a volver a quedar bien. Asegura sentirse frustrado, ya que ha dedicado 20 años de su vida al físico-culturismo. Toda la vida he venido preparando. Empecé desde abajo. Yo no tengo cicatrices. Cuido mi cuerpo lo más posible que sea. Pero es por el tema del deporte. Pérez Villanueva fue sentenciada el último viernes a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida. No estamos de acuerdo ni con la sentencia ni con la pena. Y en ese sentido nosotros estamos, tal vez no sabemos todavía, evaluando la posibilidad de iniciar alguna acción legal. El esposo de la cocotera aseguró que no se rendirá e intentará salir adelante.